El primer fantasma es el del hiperliderazgo. Creo que es propio de países con escaso cemento social, con un débil sistema de partidos democrático y con altos porcentajes de exclusión. El hiperliderazgo permite situar una alternativa frente a lo que llamamos la selectividad estratégica del Estado. Siempre, siempre la burguesía, los poderes del antiguo régimen tienen al Estado. Y en ese sentido creo que, pese a que se asalta el Estado, no se tiene ni mucho menos el poder. En ese sentido entiendo que el hiperliderazgo desempeña un papel importante. Tiene la ventaja de articular lo desestructurado y de juntar la fragmentación con formas de lo que llamaba Gramsci cesarismo democrático. Pero también viene con problemas, puesto que el hiperliderazgo desactiva, en última instancia, una participación popular que puede confiarse en exceso en la capacidad heroica del liderazgo. Segundo gran fantasma tiene que ver con la centralización. Creo que es otra cara de la misma debilidad de la sociedad civil. La descentralización se usó en Venezuela para que entrara de facto el neoliberalismo más duro. Pero en un mundo complejo, en un mundo donde cada sector de la sociedad funciona como una isla, la descentralización es un requisito de eficiencia. Otra asignatura pendiente para pensarla. El tercer fantasma es el clientelismo partidista, que no puede ser ayer de un signo y hoy ser de otro. Creo que el clientelismo partidista funge como una forma alternativa de articulación política, pero que siempre es inferior, en términos de emancipación, a las formas impersonales que tienen detrás el imperio de la ley, los derechos civiles, políticos, sociales, identitarios. Además, el clientelismo siempre roba la dignidad de aquellas personas a las que se clienteliza. El cuarto fantasma que identifico es el de la mentalidad rentista. Creo que esta mentalidad rentista es la que lleva a pensar que en Venezuela todo el mundo es rico y no hace falta trabajar para vivir. Y que por tanto se exige al gobierno soluciones para llevar adelante la vida. Aún recuerdo, cuando tuve la fortuna de acompañar al presidente Chávez como asesor, una vez saliendo de Miraflores una señora gritando, una señora gritando, Chávez, o me das una casa o no te voto. Creo que esa mentalidad rentista sigue muy presente y creo que igualmente es un fantasma que lastra el vuelo libre de la revolución bolivariana. El quinto fantasma es un fantasma conjunto, el de la corrupción y el de la ineficiencia, que creo que son las dos caras de un mismo problema. Porque si es ineficiente en el aparato del Estado, se cuela la corrupción. La lucha contra la corrupción y la ineficiencia articuló la campaña del 98, pero aún está esperando una respuesta. La corrupción arrasa con recursos que son de todos y los pone al servicio del privilegio de nuevas castas que hacen del lujo y de la ostentación un objetivo. Las nomenclaturas a veces tardan una generación en construirse y a veces uno tiene la sensación de que hay una nueva nomenclatura en Venezuela que se ha construido en demasiado poco tiempo, anclada, ya digo, en este fantasma de la historia. Creo que detrás de esta hay uno de los elementos centrales que yo identifico como problemático en Venezuela, que es la debilidad del Estado. Venezuela que fue Capitanía General y no Virreinato, una Venezuela que armó su Estado al mismo tiempo que hacía del petróleo su recurso por excelencia y que armó desde el Estado una estructura política clientelar y que no terminó de armar una regulación impersonal. Caminos verdes, resolver, cuánto hay para esto, son frases asentadas en la cultura política de Venezuela. Al igual que los cambios ministeriales dentro del mismo gobierno que hacen que cuando cambia al ministro se arrase con todo el personal que trabaja en la administración o que hace que cuadros esenciales para este proceso pasen del ministerio a la alcantarilla, se sienten en el banquillo y se desperdicien recursos esenciales para la marcha del país. El sexto fantasma tiene que ver con el militarismo. Creo que la Quinta República ha solventado buena parte de este problema con la unión cívico-militar, pero creo que se necesitan formas más audaces que avancen en cuál es el papel que le corresponde al Ejército en una democracia socialista. ¿Dónde están? Todavía podemos preguntarnos los estudios que aventuren nuevas formas de esta relación que aún están pendientes. El último fantasma que creo que aletea por este país es el de la violencia. No deja de sorprender una persona de fuera la amabilidad de las formas, la amabilidad del lenguaje, los eufemismos y las maneras de relacionarnos aquí con la cantidad de muertos que hay cada fin de semana, cada mes, todos los años. Creo que hay una asignatura pendiente en esa violencia que se verifica en el tráfico, en la relación, que se verifica en el trato con los compañeros, en el trabajo. Creo que es una asignatura pendiente que obliga a enfrentar, creo que con menos amabilidad, porque reclama, creo, ser desvelada. Termino. Este es un abanico de problemas pendientes. La solución, entiendo, no pasa por ahondar en ninguno de estos problemas. Creo que la solución no puede ser más de estos mismos fantasmas, sino lograr alguna forma de lo que llamaba Hegel aufhebung, es decir, esa superación dialéctica. Es cierto que en la síntesis siempre va a haber parte de la tesis y de la antítesis, pero la solución no va a ser más de lo mismo. Una superación que siga alumbrando, como hasta ahora ha hecho, el camino de la emancipación a este pueblo y a los que lo miran atentamente desde América Latina. El primer paso consiste en alumbrarlos como tales problemas. Lo que no se ve, no se puede identificar como fuente de dolor. Lo que no duele, no se transforma. Y lo que no se transforma, se necrosa. Creo que es obligación de los intelectuales oxigenar todas estas heridas. Como decía al comienzo, esta reunión, creo que desde mi perspectiva, es una negación de aquellos que quieren negar la capacidad de crítica en Venezuela. Creo que esta reunión es una invitación a la esperanza. Y creo que del coraje que aquí demostremos, de la astucia de nuestro pensamiento, creo que va a salir una parte importante de nuestra colaboración para que esta revolución siga siendo bonita. gracias. Gracias. Gobierno Bolivariano Gracias.